No sé si tendrás en tu vida gente de cariño como lo hice yo No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere con que desespere como lo hice yo No sé si tendrás quien te sere con que te regañe como lo hice yo Tendrás quien te lleve las rosas de mi caballera como lo hice yo Tendrás quien te lleve las rosas de mi caballera como lo hice yo En cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás tu droguera que te queme tanto como lo hice yo No sé si tendrás quien te quiera que te quede como lo hice yo No sé si tendrás quien te quede como lo hice yo Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana como luce yo Tendrás quien te lleve las rosas en cada regreso como luce yo Y no sé si tendrás otra vera que te queme tanto como luce yo Que más nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como luce yo Que más nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como luce yo Que más nunca tendrás otra vera que te quiera, lo juro por esta, como luce yo ¡Gracias!